Buenas tardes compañera y compañeros requeridos integrantes de la Comisión de Edilicia. Agradezco la presencia de todas y de todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021 a 2024, con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno Constitucional de Tonalá, Jalisco. Solicito al Secretario Técnico le dé lectura a la propuesta siguiente del orden del día. En el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se tome asistencia y se verifique la configuración del corrum legal. Muy buenas tardes a todos y a todos los presentes. Como me indica el procedimiento de verificar la interacción del corrum legal y para tal efecto se mueve una lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Pérez Ruiz. Presente. Regidora presidenta, Cariñeseñador de los Errames. Presente. Informo, presidenta, que se encuentran presentes dos presidenciales del órgano colegial. Muchas gracias y en tal punto de conformidad y en lo estatuido en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara por un legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 12 horas con 14 minutos del día 16 de agosto del año 2024. Continúe, secretaria técnica. Bueno, sí, como se nos solicita la pregunta, profesora, ¿de órdenes de bien que se proponen? ¿Cuál es sencilla? Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del coro un legal. Número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la comisión celebrada el día 15 de julio del presente año. Número 5, análisis en su caso aprobación de los dictámenes del acuerdo. Número 686, que tiene por objeto determinar los límites territoriales entre los municipios de Tlaquepaque y el saldo del resto para que su oportunidad se lleve la propuesta del Congreso del Estado. Número 686, que tiene por objeto que se proceda a aprobación a las disposiciones de observancia general que tiene por objeto establecer los criterios, lineamientos y procedimientos para la afectación y concesión a favor de personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal de bienes municipales clasificados como áreas de sesión para equipamiento y variedades del municipio de Tlaquepaque y el saldo del resto para que se lleve la propuesta y el saldo del resto para que se lleve la propuesta. Número 6, aprobación del informe anual correspondiente del 1 de agosto de 2023 al 31 de octubre de 2024. Número 7, asuntos varios. Número 8, proceder establecimientos a la presentación. Para continuar con el punto 3 del orden del día, se somete a su consideración, compañeras y compañeros regidores, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si lo aprueban. Le informo al presidente Acácido, aprobado por mayoría. Para el desahogo del punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 15 de julio del 2024, les pregunto si en votación económica se aprueba, omitir la lectura y en su caso la aprobación de la misma, ya que fue enviada a sus correos para su respectiva revisión. Si es así, favor de levantar su mano, por favor. Aprobado. ¿En voto, presidente Acácido, aprobado por mayoría? Para continuar con el punto 5 del orden del día, que tiene que ver con el análisis y en su caso aprobación de los dictámenes, de los siguientes acordos. Bueno, les informo que el acuerdo 686, que este lo presentó la regidora Liliana Olea, la intención era determinar los límites territoriales entre el municipio de Taquepaque y el Salto para que se fuera al Estado. Hablando con la regidora Lilil, pues no se trabajó la iniciativa, entonces ella realmente no tenía nada para poder trabajar, en los dictámenes técnicos nos dijeron que era un tema literalmente del Estado, entonces que no era viable que nosotros como ayuntamiento lo propusiéramos y en este caso se iría en desecho. Si es así, favor de levantar su mano, por favor. Aprobado. ¿Y cómo, presidente Acácido, aprobado por mayoría? Y el otro turno es el 689, este es un turno que presentó el regidor Pepe Garza, el cual lo que él quería es que se, en este caso, establecer los criterios, alineamientos y procedimientos para la afectación y las concesiones a favor de personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal, lo cual también se va en desecho porque evidentemente la dirección de planeación en las anteriores mesas de trabajo pues no era procedente como lo manejaba el regidor, entonces en este sentido también se iría en desecho el turno y si están de acuerdo, favor de levantar su mano. ¿Era de los contos privados que era que se hicieran? Sí, sí. En este sentido pues va en desecho, así que en votación económica les pregunto si lo aprueban de esa manera, favor de levantar su mano. Aprobado. ¿Y cómo, presidente Acácido, aprobado por mayoría? Y se bajaría el turno 1080, el 1080, porque aún no tenemos la información técnica correspondiente para poderlo dictaminar. Lo presentó el regidor que quedó en representación de Osvaldo Bañales, en este caso Carlos, pero en lo que él quiere, el objeto es la instalación de ciclopuertos en el cuadro municipal, así como en distintas plazas del municipio, remitiéndolo por este conducto, copia del acuerdo para su estudio y dictaminación final. Pero la verdad también no está trabajada su iniciativa. Entonces, pues la intención... ¿Es la cuestión de la Comisión de Hacienda? Exacto, exacto, en ese sentido. ¿Más bien determinar los desechos? Sí, sino, o sea, porque al momento de que lo estábamos chequeando, evidentemente no sé si se equivocaron al momento de enviarlo a la Comisión de Planeación, pero en este caso sería la Comisión de Hacienda quien lo tendría que llevar o remitir para que se pueda dictaminar, porque pues se trata de presupuesto, nosotros no podemos dictaminar. Entonces, si lo tienen a bien, lo mandamos en desecho o si no lo remitimos a la Comisión de Hacienda. Pues dale este mes para que te dé alguna respuesta, porque pues se termina este ciclo de la administración y pues quedaría sin respuesta. ¿Cómo ciclos? Sí. Entonces, este... Yo lo iba a... ¿Para este mes? ¿Dale oportunidad este mes para que te dé alguna argumentación? Necesitas saber si hay un dictamen, movilidad, o sea, son muchas cosas que debes que tener complementadas para que él te lo mande. Y yo les decía que las iniciativas no las mandan así, sin hacer un análisis previo de si son procedentes o no, porque es a que uno le desecha. Pero simplemente es que argumentalo si tienes viabilidad para poder realizar lo que estás proponiendo. Sí, y en ese sentido pues lo estuvimos revisando y la verdad la iniciativa no se tiene absolutamente nada. Yo considero que el regidor solo lo subió en sus cinco minutos de forma y la verdad no lo trabajo, no, y soy muy honesta, no lo trabajo y se supone que cuando uno presenta una iniciativa ya tienes un trabajo previo, ya lo estás checando con las diferentes direcciones y la verdad no se tiene absolutamente nada. Entonces, en este sentido, pues podemos esperarnos este mes si es que se presenta algo, pero la verdad lo dudo mucho, incluso ni el regidor Osvaldo tenía conocimiento, ni el asesor de que se presentó como tal esta iniciativa. Entonces, si lo tienen ahí no lo mandamos en desecho o me espero para ver si lo esperamos. No sé si tiene alguna, probablemente tuvo algún acercamiento de alguien que podría llevarle a cabo esta iniciativa para poderla cumplir, pero si no, pues si no. Ok, entonces lo bajaríamos. Pero ya no va a estar él, la verdad ya no se tiene seguimiento. Sí, pero para no dejarlo sin el argumento de que pudiera tener un mes para complementar su información. Así es, entonces pues se baja y para continuar con el punto 6 del orden del día, que tiene que ver con la aprobación del informe anual correspondiente al periodo 1 de agosto del 2023 al 31 de junio del 2024, les pregunto si en votación económica se aprobó emitir la lectura del informe y en su caso se aprobó el mismo, ya que fue enviado a sus correos para su respectiva revisión y de ser así, favor de manifestarlo levantando su mano. Para el desahogo del punto 7 del orden del día, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto compañeras y compañeros si alguno quiere hacer alguna intervención, si es así, favor de manifestarlo en este momento. No habiendo asuntos varios, en lo que respecta al octavo y último punto del orden del día, referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión, se deja abierta la convocatoria, siendo las 12 horas con 22 minutos, del día 16 de agosto del 2024. Y se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de Planeación para el Desahogo de Irlanda. Muchas gracias compañeros. Gracias.